Shalom Haverim, bienvenidos a esta serie que pues estamos proponiendo aquí del Anteseñor que nos fortalezcan todo para llevarla hasta su fin, de cabo a cabo, y pues hoy vamos a iniciar el recorrido de lo que se llama en hebreo Tariyag Mitzvot. Esta expresión que tenemos aquí en hebreo son las letras 400, 210 y 3, que es como se escribe el número 613. Se escribe así, 400 más 200 más 10 más 3, Tariyag. Y esto se suele pronunciar como así, Tariyag, en vez de decir el número 600 en hebreo que sería, por ejemplo, Sheshmeot, ¿de acuerdo? Sería 600. Sheshmeot o Shishameot, dependiendo si es masculino o femenino. Y eso tendríamos que sumar entonces Shlosh Esre, sería 13, o si no es masculino Shalosh Azar, Shlosh Azar, 13 masculino. Y entonces, no, no se dice así tan largo, se dice Tariyag. Tariyag Mitzvot. Voy a escribir aquí la pronunciación inclusive en vivo para que quede allí la ortografía correcta. Tariyag. Tariyag Mitzvot. Y es lo que conocemos famosamente como las 613 ordenanzas. Bien, vamos allí. Breve historia del cómputo de las Mitzvot. El concepto de las 613 Mitzvot no figura como tal en el Mikra o en el Tanaj, ¿de acuerdo? No, no figura así, sino apenas en el Talmud. Es decir, ya con lo que hemos recorrido, sabemos que cuando hablamos del Talmud ya basta hablar de Gemara y estamos hablando del siglo V después de Cristo. O sea que en la época de Yehoshua no se puede presumir que existiesen pormenorizados o ya como algo establecido. Si se mencionaba, posiblemente existía, pero no se puede asegurar categóricamente. Ahí es donde hay que tener prudencia y no venir a decir cosas como anacrónicamente, ¿no? O sea, lo que vamos a ver, repito, existe mucho después en la historia. Vamos a ver que creo que ha ingresado alguien y falta silenciar. Ok, ya lo he silenciado. Muy bien. Ok. Entonces, repito, esto aparece ya es formalmente en el siglo V después de Cristo. Antes, presumidamente existía, presumiblemente, pero no se puede decir con tan fuerza, ¿no? Bien. Fueron los primeros guionim. Acuérdense que la guionim, cuando revisamos la literatura con relación al Shabbat, eran del siglo VIII en adelante, ¿cierto? Ahí hasta la Edad Media, siglo XVIII, los últimos. Fueron ellos los primeros que se ocuparon de estandarizar y formalizar esta cuenta. Sí, tú oías mencionar desde el siglo V, ¿no? Que los 613, que los 613, pero como suele pasar muchas veces, todo el mundo habla de algo y nadie sabe nada. Se oía mencionar, pero nadie te los había establecido de una cuenta formal, ¿cierto? Para decir, estos son, y punto. No hay discusión. ¿Ok? No se había hecho. El primero en hacer un trabajo de esa naturaleza fue Moshe ben Maimon, el famoso Maimonides, hacia el siglo XII después de Cristo. O sea, se podría imaginar que pasaron 700 años desde el Talmud hasta Maimonides. Muchísimo tiempo. Y después de él vino un autor anónimo de un material que se llama Sefer Hajinuch, que significa el libro de la educación. Y más tarde la obra de Ravar Baruch Halfrin en 1792, que es de los tres fuentes principales con los que se cuenta o se desarrolla este conteo de las mitfots. Así que estemos ubicados. Solamente desde el siglo XII en adelante se tiene la lista actual que se conoce como tal, como los Tariyat Mitzvot. Antes, solo se mencionaban, se presumía que existían, pero no había el cómputo establecido. Debido a que Maimonides es uno de los primeros en organizar este material, lo tomaremos como guía de estudio en cuanto al orden. Y la reflexión y profundización se hará, obviamente, con base espiritual del Evangelio. Con la base espiritual del Evangelio. Y hay que agregar algo aquí. Es el tema también de la crítica. Por ejemplo, ahorita que vamos a estar revisando las primeras mitfots, nos vamos a dar cuenta que de repente en la lista que se hizo, uno pudiera pensar que se han omitido algunos. Porque lo que vamos a ver ahorita, al final, que veamos los primeros, es por cada libro y cada parashah. Es decir, Génesis, la parashah tal, mandamiento tal. Es una forma de llevarlo. Sin embargo, Maimonides estableció otro orden distinto. Por eso les he mencionado que hay varias fuentes. El Céferos Ajinuj es el libro que lo pone por parashah y por libro. Me gusta mucho ese orden. Pero, sin embargo, nos vamos a guiar por Maimonides porque fue el más antiguo. Y que el orden de Maimonides tiene un poco el eco de lo que menciona el Evangelio. Porque cuando al Señor le preguntaron cuál era la primera mitzvah, es decir, en un orden que estaba por encima de todas, en este caso él mencionó el de amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón. ¿Cierto? Resulta que esa no es la primera en el orden del cómputo ordinal, ¿no? Desde Génesis. Esa no fue la primera. Entonces llama mucho la atención que lo de Maimonides coincide, en cierto modo, con lo que dijo Mashiach en el Evangelio. Así que, además por ser más antiguo, pues vamos a irnos hasta lo más antiguo, que es la idea. Bien, ahora a continuación, dicho esto, sobre lo que vamos a hacer y de dónde viene el concepto y todo, vamos a hacer un análisis estadístico que he tomado de una página muy interesantísima de Israel que se ocupó de esto, ¿no? Y esto pues nos ahorra un poco de trabajo también a la hora de preparar el material. Esta torta que vemos aquí, se pueden dar cuenta que está subdividida en colores y tiene aquí unos términos que ya les voy a explicar ahora, pero quiero hacer esta lectura que tenemos aquí arriba en hebreo. Dice, la suma de los 613 mandamientos, ¿verdad? La sexta parte de ellos son los que se refieren a aspectos de la moral y la ética en la vida judía como tal. El resto se divide entre mandamientos rituales, entre procedimientos jurídicos, que no pues tienen que ver como con la persona en la vida cotidiana, ¿no? Algunas observaciones sobre aspectos raciales, si se puede decir de esa manera, separación, aniquilamiento y órdenes sobre condenas que pues tienen aspectos como legislativos negativos. Entonces, esto que tenemos en azul, esta gran proporción de azul, es lo que se llaman los mandamientos relativos a rituales de diversas índoles. Todo lo que es ritual, por ejemplo, en el templo, que los sacerdotes que se laven, que si estaba enfermo, que si tenía lepra, que si tenía menstruación, que si tenía lo uno o lo otro, con relación al templo, están en azul. Es muchísimo. Lo que está en verde es lo que se refiere al juicio, aspectos de procedimiento judicial. Aquí está esta proporción, que ahorita la vamos a ver en qué proporción se encuentra. Esto es lo que se refiere a la exclusión de pueblos, de ciertos grupos específicos, que ya no existen hoy tampoco. Aquí son las cuestiones con condenas, castigos, etc. Y esto que tenemos en rojo es la proporción de lo que hoy, inclusive algunos hermanos cristianos le llaman la ley moral. Bueno, la ley moral, van a ver lo que se llama o se puede llamar ley moral, en términos generales, ocupa casi 105 mandamientos. Vamos a ver las proporciones. Aquí está. Totalización de los mandamientos. De los 613 mandamientos, 493, que es cerca del 80,4%, son mandamientos que no están relacionados. Que no están relacionados con la lógica, con la moral humana en general. No están relacionados, la mayoría de ellos son obras o procedimientos rituales religiosos que no tienen relación alguna en apariencia entre los seres humanos. O sea, esto era entre Dios y el sacerdote, o entre Dios y el hombre, nada más. Pero directamente con el ser humano como que no. O sea, son 493. El 80%. Sin embargo, ahorita vamos a hacer unas observaciones allí importantes. De esos 493, 395, o sea, casi la gran mayoría de ellos, son mandamientos rituales personales o además relacionados con el templo solamente. O sea, que estos mandamientos 395 de 613, solo se podían hacer en el templo. Solo se podían hacer en el templo. Sin embargo, insisto, ahorita vamos a hacer una serie de especificaciones, o de consideraciones sobre esto. 53 mandamientos de 493 son mandamientos técnicos que se ocupan de cómo se debe dirigir un juicio, pues que no tienen tampoco relaciones con las personas en particular, sino con la sociedad o el cuerpo jurídico. Les agradecería que no estén rayando porque luego me distraigo un poco, ¿no? 45 mandamientos, que son 7,3% de ellos son mandamientos que tienen que ver con conocimientos de situaciones antiguas, cuestiones inclusive que tienen que ver con la separación de sexos, si eres hombre, si eres mujer, si eres de Moab, si eres de Amón, si eres egipcio, si eres Edomita, etcétera, etcétera. Y si eres hebreo, si eres incrédulo, etcétera, etcétera. Esos mandamientos en los que hay una consideración de lo que equivaldría hoy para nosotros, si eres creyente o no eres creyente, si eres del pueblo o no eres del pueblo, ¿ok? Y si eres hombre, si eres mujer. 18 mandamientos de esos 493 son mandamientos que hoy se considerarían como inhumanos, entre comillas, lo que tendría que ver con aspectos de exclusión o de aniquilación, etcétera, que hoy pues algunos los criticarían y que pues sobrepasarían a los aspectos de la moral humana normal. Entonces 102 de los mandamientos que ya quedan, ¿cierto? Son los que tienen relación con la moral y que se pueden considerar como de la competencia de la vida humana, normal. O sea, esto es una generalidad, repito. Esta es una forma de tenernos una idea de cómo están distribuidos en proporciones las mitzvot. Así que de esas 613, pues yo no estaba muy lejos el otro día que yo había hecho un cómputo, me había dado 160 y algo, pero por razones que vamos a ver a continuación. Esto es apenas nominal y ahora me voy a explicar por qué. Miren, conceptualización de qué es una mitzvah, ¿ok? Una mitzvah. La palabra hebrea, mitzvah, así se escribe en hebreo, proviene de la raíz tzadei, bav, e. Aquí puede ser una v o una doble v, si vamos a ser más exactos, para que quede pues diferenciado, ¿cierto? Así que no se les extraña encontrar, por ejemplo, mitzvah, escrita de esta manera, pero nunca vayan a decir mitzvah, nunca. Prohibido, no se puede. No digan mitzvah, que se oiría horrible. Por eso muchas veces, para evitar eso, se escribe con v. Y lo mismo acá en la raíz, ¿cierto? Mitzvah, puede ser con v o con w. Y esta raíz, tzadei, bav, e, en su forma intensiva o piel, se pronuncia tzivah, tzivah, así es como aparece en la inmensa mayoría de casos en la Biblia. Y significa ordenar, pero más allá de una orden, tiene la connotación de efectuar una ordenación, conferir o transferir autoridad y dominio para llevar a cabo una determinada actividad. Detengámonos aquí un momento en esta parte. Ejemplo, cuando ya se llega a la muerte de Aarón, Dios le dice a Aarón que suba y tal, y que lleva a Yehoshua, Binnun, Josué. Y le dice que ordene a Josué. Y le dice allí, tzadei, ordena. Pero no es darle una orden, porque de hecho no le ordenó allí algo en particular. Por eso estamos diciendo que es una conferencia o transmisión de autoridad y dominio. Este dominio, más allá del despotismo o el señorío, vamos a agregarle aquí el concepto de conocimiento. Conocimiento, porque yo creo que más allá del dominio despótico, lo que nos enseña la Torá es la lógica del conocimiento. Por ejemplo, inclusive el mismo faraón en su calidad de incrédulo y todo, y no necesitó más de dos dedos de frente para darse cuenta que José era la persona competente para desarrollar la actividad que había que hacer para preservar la vida, ¿no? Digo, no, pues esto es lógico, ¿qué vamos a inventar? Lo que pasa es que con el tiempo la sociedad se ha vuelto ilógica. Y esto es lo que me aterra, ¿no? En la experiencia que he ido teniendo a lo largo de los años, enseñando en diferentes escenarios, enfrentándonos a diferentes argumentos y raciocinios, etc. Y lo que me he dado cuenta en muchos aspectos es que hemos perdido la lógica de las cosas. Yo creo que quizás por eso se nos ordenó en un aspecto, pues, hacernos como niños. Es decir, volver a la lógica sencilla de las cosas. Lógica, cosas prácticas. Lo lógico debería ser lo práctico. Lo realizable. Pero hoy hay personas que se han vuelto ilógicas. Que lo ilógico termina siendo un tropiezo en la consecución de las cosas. Por eso cuando estamos hablando de conferir o transferir una autoridad o dominio, y o dominio, estamos hablando implícitamente, entiéndase, conocimiento. Conocimientos. El mismo apóstol Pedro decía en su segunda carta, a la fidelidad añádale conocimiento, virtud, temblanza y todas las demás cosas. Pero el conocimiento es fundamental. Y el conocimiento es un proceso y un ejercicio de la lógica y la razón. Un proceso racional. No vamos a hacernos ahora racionalistas aquí. Porque es que el ser humano se vuelve extremo. No es que todo lo vamos a racionalizar ahora en términos de nuestra lógica. Porque se trata de eso. Se trata de hacer una contralógica. Como el mismo Señor lo decía. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces el error del racionalismo ha sido juzgar la lógica de Dios. Pero teniendo como referencia la lógica humana, estamos listos. Oye, se trata de que dentro del ejercicio de otra lógica, la divina, tú renueves tu forma de pensar. Desarrolles otra lógica distinta a la que habías traído. Y de eso habló en un modo intelectual Albert Einstein cuando decía, no puedes pretender cambios con la misma forma de pensar. Claro, si en tu casa te enseñaron que esto se hacía así y de segundo al otro, pero hoy la ciencia te dice, o la experiencia, la experticia, la estadística, te dice que es lo contrario. Tienes que hacerlo a lo contrario. Si no, ya estás rayando en lo ilógico y en lo irracional. ¿Ok? Yo mismo en la vida cotidiana, repito, aparte de los mandamientos, fuera de este tema, yo mismo me he dado cuenta que he tenido que reformar cosas de mi casa, de mi crianza, al contrastarme con otras realidades. Y tengo que haber reconocido, vaya, en mi casa estaba equivocado con esto. Yo lo había aprendido mal. Me lo enseñaron mal y yo lo aprendí mal. Así mal. Y mal, en este sentido, no tiene una connotación negativa. Simplemente que no es lo mejor. Entendamos lo malo como lo que no es lo mejor. Como lo que no es provechoso. Lo que no genera utilidad. Así, lo impráctico. Insisto entonces, pivoto sobre la idea de lo irracional y lo ilógico. ¿Ok? Entonces, ya el Señor nos está diciendo a través de Isaías que sus pensamientos no son los nuestros. Entonces, ya de partida, si nosotros somos lógicos y sabemos que Dios es más sabio que nosotros, no tendríamos ningún sentido de ponernos a discutir las razones de Dios. Yo creo que cuando una persona se pone a discutir las razones y los procedimientos de Dios, es porque no ha entendido quién es Dios todavía. O sea, o tiene una laguna allí que tiene que soltarla. Yo he sido últimamente más radical. Yo digo a las personas, antes de pronto yo me tomaba el trabajo de guiarlo. No, no, mira, olvídate, así no es. Suena un poco fuerte a veces, ¿no? Pero no, no, así no es. Punto. Empieza de nuevo. Borra todo eso. Empieza de nuevo. He descubierto definitivamente que es más fácil empezar de nuevo que ir arreglando en el camino. ¿Ya? Nos ha pasado a veces con las construcciones de algunos conceptos y por eso a veces ya es necesario hablar los términos en hebreo porque entonces se crean confusiones, ¿verdad? Que padre todavía, todavía se quedan algunas ideas por allá, que Dios también. Entonces, hombre, pensemos en hebreo y ya, punto. Aprendimos a decir WhatsApp, aprendimos a decir Facebook, aprendimos a decir, ahora que no aprendamos a decir Elohim, Abba y otras cosas más, Eloah, etc. Son cuestiones de lógica, ¿ok? Entonces, insisto, los mitzvot no son para venir a hacer juicios de racionalidad humana. Porque como vamos a ver, habrán otros que en nuestro corto entendimiento todavía quizás no vamos a entender, pero por alguna razón Dios los ordenó. Y como eso es otra lógica, una lógica superior, nuestro deber es renovar nuestro entendimiento, nuestras perspectivas, para entonces, con la esperanza en Dios, de poder llegar a comprender aquella lógica superior. ¿Sí me hago entender? Hace poco veía un vídeo que fue grabado hace muchos años, en el que este famoso expositor de astrofísica y programas de estos, decía, oye, lo que nos diferencia de los monos genéticamente es un cromosoma, y ve tú a saber que nosotros ya hemos ido al espacio en naves que hemos construido y los monos no han salido de la selva. Tú te imaginas, decía él, se veía un poco preocupado y emocionado a la vez, ¿cómo sería una inteligencia de un cromosoma por encima de nosotros? Nosotros seríamos los monos de ellos. O sea, y me gustó como lo dijo. Ahora, ¿qué tal sabiendo nosotros que Dios es infinitamente superior a nosotros? Y todavía tenemos la osadía de cuestionarnos de que eso, ¿por qué así? Que no lo entiendo, que es que esto acá, que Dios es amor, y entonces acá se contradice. No, no, no. El hecho de que Dios sea amor no quiere decir que sea amor como tú te lo imaginas o como tú, peor, lo sientes. ¿Ok? Porque es que el amor humano es muy emotivo, emocional, circunstancial, temporal, condicional, y agreguéle más adjetivos a eso. El amor de Dios dice que la paz de Yahushua supera todo entendimiento. A todo entendimiento va más allá de nuestra comprensión. Entender por qué siendo enemigos Dios se ha placido de venir a rescatar a algunos de nosotros o a los muchos de nosotros, eso es incomprensible para nosotros todavía. Y hay muchas preguntas que vamos a tener, pero eso, el hecho de que nuestra lógica no podamos responderlas, no quiere decir de que no sean lógicos. O que no tengan su lógica. Me acuerdo ahora mismo también de una muchacha de esta, que había un programa que se llamaba Jóvenes Rebeldes, y es una muchacha de Brooklyn, de esos barrios bastante golpeados, y se la llevaron a un kibbutz en Israel. Vaya, y el primer día que llegó, soltó las maletas, hizo un par de movimientos y enseguida las quería agarrar para irse. Pero el programa o el tratamiento o lo que se quería mostrar impedía que se fuera. Total, que se queda, y al final del ejercicio de ese día, ella misma dijo, bueno, tiene su lógica. Es decir, tenemos que ser capaces de ver el trayecto y la metodología, por dónde empieza, por dónde pasa, a dónde termina, a dónde lleva, y que de repente a nosotros nos parezca algo extraño, pero que tiene su lógica, tiene su lógica. Yo quiero que cuando hablemos de lógica, pensemos en la palabra metodología. Y metodología significa más allá del camino, o a través del camino. Es decir, que todo camino tiene un inicio, un recorrido y un final. El rey David decía, muéstrame tus caminos, oh Dios, tus caminos de lógica. ¿Dónde empezó esto? ¿Y por qué empezó por ahí? ¿Por dónde se mete? ¿Y a dónde termina? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cambiar nuestra forma de razonar. Y todo eso va a empezar cuando seamos obedientes. Entonces, si hacemos lo que Dios nos va diciendo allí, sin temor, sin cuestionar, en el ejercicio vamos a desarrollar otra lógica. Esto se parece a cuando nos pasa con el cuerpo, cuando hacemos ejercicio. Creeríamos que el entrenador es un irracional cuando nos pone a torcernos, o a correr, o a algún estiramiento. Pero es que su conocimiento previo, su lógica y su experiencia, superiores a nuestras nociones deportivas, le dictan lo que él puede hacer. Por eso es que es un entrenador. Su experiencia lo va a avalar. Y él no se va a equivocar cuando nos vaya a decir, haz esto, estírate aquí o allá, o que sí puedes, hazle un poco más. Porque él sabe que sí vamos a poder. Nosotros somos los que en nuestra lógica, nuestro temor y dolor, somos los que no vamos a querer llegar hasta allá. Hasta ese confín, hasta ese umbral. Pero ese umbral que está marcado no viene sacado de los cabellos. No viene producto de una locura. Viene producto de una acumulación experimental. Y si se trata de Dios, ya sería de una absoluta sabiduría. Absoluta sabiduría. Quiero que lo tengamos claro. Vamos a ver entonces algunos ejemplos, ¿verdad? El testimonio bíblico en general, y en particular el Evangelio, nos ha permitido descubrir que las mitzvot, más que ser simples órdenes para actividades puntuales, son un pozo del que se pueden extraer las más diversas metodologías o lógicas, insisto, del raciocinio, y más allá aún, auténticas profecías. Quiero enfatizar en esto, en este punto. Porque siempre estamos hablando de mandamiento, y la gente cree que es solo obra, solo obra, y obra, y obra, y no sé por qué lo ven así. La lógica de la palabra en hebreo, que ya hemos dicho antes, conferir o transferir autoridad, dominio, conocimiento, ¿ok? No todo lo que tú sabes lo vas a llevar a la práctica, pero tienes que hacer un proceso lógico para lo que vas a materializar. El resto se queda en la cabeza. No todo pasa a la obra, ¿ok? Más o menos haciendo esa misma comparación, no todos los mandamientos van a terminar reducidos a simples obras. Es que más allá de la obra, contienen auténticas profecías, repito, y metodologías zoológicas, ¿ok? Es decir, si a ti te pregunta un caso hoy, hombre, seguramente no estás igualito en la Torah, pero por analogía, por comparaciones, por raciocinio, por muchos caminos lógicos, y con la ayuda de Ruah HaKodesh, evidentemente, nosotros hoy seríamos capaces, como bien lo dijo el apóstol Pablo, de aprobar lo mejor. Lo dijo en romano, basado en la Torah, apruebas lo mejor. Tienes en la Torah la fuente, la forma del conocimiento y la verdad. Entonces, fíjate, aquí está asociado esto, la verdad. Y como la sabiduría de la que proviene la Torah es absoluta, entonces nosotros sí no tenemos miedo de hablar de verdades absolutas. Al mundo le choca eso. Pero es que hay verdades absolutas, así como hay magnitudes absolutas, que no las puedes cambiar. La gravitación universal, ¿verdad? La velocidad de la luz. Son magnitudes absolutas que rigen el universo. Y la constante cósmica, cosmológica, y no sé qué. Todos esos son valores exactos, invariables, en función de los cuales existe la vida. Entonces, Dios hizo una comparación, profeta Jeremías dice, Dios, yo soy el que pongo los jucots en los cielos. Jucots, las leyes de la luna, de las estrellas, del sol. Si esos jucots se movieran, también la descendencia israel dejaría de ser goy, nación, delante de mí todos los días. Fíjense ustedes, hasta ponen una invariabilidad. Dice, si las estrellas no van a cambiar sus reglas, ni la luna, ni el sol, ni nada, ¿a quién se le puede ocurrir que yo voy a cambiar lo que yo le he dado a mi pueblo israel para que viva? ¿A quién se le puede ocurrir? Eso sería ilógico. No correspondería al Dios bíblico. ¿Ok? Entonces, dicho eso, vamos a ver algunos ejemplos. No pondrás bozal al buey que trilla. Eso si tú lo analizas en su literalidad, sí, significa que si yo tengo un buey y salgo a trillar el campo, a ararlo o a hacer cosecha, yo le tengo que ir dando hierbita de la que voy cultivando, para que el buey se mantenga trabajando allí bien, y no se me vaya a morir en el ejercicio. Si tú comienzas a decirle a echar ese mandamiento, sacarle todo lo que implica, oye, es muy abundante. Entonces, esa literalidad de no podrás bozal, pondrás bozal al buey que trilla, se quedaría hasta allí, si nosotros no tenemos bueyes. Eso sería un mandamiento que no estamos obligados a cumplir, porque sencillamente no tenemos bueyes. Ni la Torah nos está mandando a comprarte ahora un buey, para que puedas cumplir ese mandamiento. Porque esa es la lógica, que no sé por qué algunas personas tienen. Ah, entonces yo tengo que hacer esto para poder, no, pero ¿quién te ha dicho que tienes que para poder cumplir tal cosa? Si no la tienes, no lo tienes. ¿Qué se va a hacer? No estás obligado. Así. Sin embargo, vemos que de este mandamiento, de esta mitzvá, el apóstol Pablo dedujo una lógica muy simple, que está ahí implícita. Hombre, que todo trabajador es digno de su salario. El buey es el trabajador, el bozal sería el impedimento de que coma. Entonces, como dicen, no pondrás bozal al buey que trilla, significa que si alguien trabaja, pues tiene que comer. Y comer implica que le pagues un salario. ¿Ok? Y que no se lo retarles hasta el día siguiente. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Implica entonces que si no vas a tener para pagar, entonces no contrates. No hagas negocio si no tienes capacidad de pago. Así. Y si tú te pones a desarrollar y a desarrollar más y más situaciones en la vida. ¿Ok? En pocas palabras, no actives el sistema financiero, por ejemplo, si no tienes con qué pagarle. Entonces, no te endeudas, no te metas, no cojas, no te comprometas, etcétera, etcétera. Tienes que planear todo, ¿no? ¿Será que de lo que vas a hacer si vas a obtener ganancias para pagarle al trabajador o pagarle al sistema o todo lo que es? Estamos hablando de un mantenimiento del aparato productivo en términos generales. ¿Qué no se lo vaya a devorar el cansancio, la fatiga o la escasez? ¿A quién se le ocurriría poner a un buey a labrar en un campo y no darle comida? El buey se deshidrata, se muere, y hasta ahí llegó. Tendrías que gastar más para reemplazarlo. Resulta más práctico ir dándole de a poquito. Y ahí lo mantienes. Parece infantil, pero es profundo. Y Pablo lo puso con relación a los que trabajan en el Evangelio, que es algo que muchos han criticado hoy lastimosamente porque han dado muchísimo de qué hablar. Se han cometido justamente esos abusos, esas malas prácticas, las malas maneras, manipulaciones. Hace poco publiqué ese vídeo en el que este famoso predicador manipula la masa. Yo por eso les puse en el comentario, oye, Pablo no prometió ni cielo, ni tierra, ni oro, ni moro a nadie. Hombre, hay esta necesidad, punto. Y el que quiera dar de, y sin cuenta, sin topes, sin priorizar ni nada. Y sin prometer bendiciones, ni Dios te va a devolver, nada. Yo creo que el único incentivo que dice el Evangelio en un sentido parecido, es cuando dice Dios ama al dador alegre. Pero no significa, no te especifica qué significa eso. No te está diciendo enseguida es que Dios le va a multiplicar al dador alegre. No. Dice que Dios ama. Ya, eso es todo. Yo no te tengo por qué venir a prometer multiplicaciones, ni bendiciones, ni nada. Solamente te pudiera decir, hombre, Dios ama al dador alegre. Ya. Y si la alegría tuya dio para apenas 50 centavos, un centavo, está bien. Excelente. Porque lo diste con alegría. Eso es lo importante. Pero claro, como hoy muchos quieren es colectar altísimas sumas. ¿Ok? Una vez una hermana me escribió, me dijo, hermano, le hice una pequeña ofrenda. Dice, no hay pequeña ofrenda. Hágame el favor. No hay. La ofrenda es ofrenda. Punto. Esto de grande y pequeño no existe. Aquí lo importante es que sea dada con alegría. Si la dio con alegría, es gigantesca. Si la dio en mala gana o reañadiente, por muchos millones que sea, no es buena. No es grande. Porque fue dada ya por un compromiso. Y si la dio por interés, peor. Entonces no de nada, mejor. ¿Ya? Así. Otro mandamiento dice, no dejarás colgado, no dejarás al colgado hasta la noche. Es un mandamiento que pareciera que hoy no tiene función, ¿no? Porque tú dirías, vaya, pero es que ya no colgamos a nadie, etc. Y sin embargo, fíjate tú que eso fue una profecía auténtica con relación a Mashiach. Y por eso dice, Yehoshua se hizo que la la por nosotros, se deshonró por nosotros, porque está escrito, Kilelat Elohim Talui, disminución de la honra de Elohim, el colgado. Entonces Dios, los 1300 años antes de venir a colgarse acá, dijo y preparó al pueblo, no dejes colgado, al colgado hasta la noche. En pocas palabras, hombre, porque cuando yo vaya allá, dentro de 1300 años, me van a colgar y evidentemente me tienen que enterrar para que se cumpla todo el engranaje. Así que desde ahora te digo, cualquiera se preguntaría, bueno, pero a Dios, ¿qué le importa? Que se quede un tipo ahí, que se lo coman los cuerpos o los animales nocturnos. Eso a Dios, ¿qué le va y qué le viene? Eso es para que no te lo preguntes. Ya te das cuenta que se volvió una profecía. Lo mismo pasa con no quebrarás hueso suyo. Si tú lo lees en su contexto, se está hablando de que a la hora de cortar en pedazos el animal de Pesach, el cordero o el chivo de Pesach, no partiera los huesos. Y tú dirías, bueno, pero a Dios, ¿qué le importa si yo parto el hueso aquí o qué? Dios dijo, no se lo vas a quebrar. Hombre, porque en el futuro vas a entender que a mí no me van a quebrar mis huesos. ¿Ya? En el futuro vas a entender eso. Te lo estoy diciendo pedagógicamente, por eso no lo puedes violar. Luego no entenderías. Por ejemplo, cuando dijo, no le pondrás miel a los sacrificios, tienes que ponerle perfume aromático. Hombre, porque cuando yo vaya a morir dentro de 1300 años allá, no me vas a poder conservar con miel. Los cuerpos se conservan con especies aromáticas, no con miel. Y así. Fue una preparación lógica. Una lógica muy superior a lo que se podía entender en el momento. Hoy, a nosotros que nos ha sido revelado el evangelio, el misterio de esas cosas, ahora lo vemos impresionante. Guau, maravilloso. ¿Verdad? Hay otro mandamiento que dice, no se meterás a la cautiva, o no la humillarás. Es cuando el apóstol Pablo dijo, hombre, si el incrédulo quiere separarse, pues que se separe. Acuérdense que hay un mandamiento que si tú ibas a la guerra y veías a una muchacha cautiva y te gustaba, tú te la traías allí como, pues porque sí, porque te había gustado. Y resulta que ella no se acostumbraba. No se amañaba a la vida, a las formas de vida y todo, y no quería vivir allí. Y dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a someter. No, no se puede someter, déjala. No la vas a vender ni como esclava ni nada, simplemente suéltala. ¿Se quiere ir? Suéltala. Pablo dedujo entonces, si el incrédulo se quiere separar, separes. Ah, es que hoy no llevamos cautivo a nadie, hoy no hay guerra y tal, cualquiera diría, entonces eso no se cumple. Ah, corto. ¿Cómo que no? Claro que sí. Que hoy no estamos en guerra, que no salimos en campañas militares, que no tenemos cautivo, que el prisionero que está. Pero existe el mandamiento. Y tú no puedes considerar los mandamientos abolidos. Es una de las primeras cosas que yo quiero que entendamos. Los mandamientos o están suspendidos, o han alcanzado un grado superior de comprensión. Ya evolucionaron de su etapa didáctica hacia una etapa práctica, pero superior. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver ahorita, que decíamos aquí, de los mandamientos con relación al rito en el templo, etcétera. Sí, hoy no hay templo. Y además de que no hay, ya no esperamos de que haya. Porque ya vino aquel que es sumo sacerdote, ya vino aquel que es el sacrificio perfecto. Alguien superior al templo está aquí. Nuestro Pesas, que es Mashiach, ya fue sacrificado. Que él ofreció por medio de su cuerpo, su propio sacrificio, etcétera. Que en ese cuerpo es que somos perfeccionados. Entonces el principio está, el mandamiento está. Que ahora ya no pongamos las manos sobre un animalito, sino sobre Mashiach, es otra cosa. Pero la figura tenemos que hacer. Señor, aquí traigo mis manos, las voy a imponer, ¿verdad? Espiritualmente, sobre ese sacrificio que tú has ofrecido. Y sobre ese sacrificio confieso mi pecado. Reconozco mi culpa, mi culpabilidad, todo. Te pido perdón. Así hay que hacerlo. Sobre el sacrificio de Mashiach. ¿Ok? Eso es para que veamos que no está anulado el mandamiento. No está anulado. El mandamiento decía, con una persona Pec, que sea por error, o porque no se había dado cuenta, y le sea declarado su error, o su falla, traerá entonces un chivo, o un ternero, según sea, ¿verdad? Y pondrá sus manos, lo va a degollar, derramará su sangre aquí y allá, lo partirá, tal, tal, tal. Como ya todo eso dice Mashiach, no significa que está anulado, ¿ah? Que es lo que mucha gente cree. No, 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 no está anulado. Es que tú tienes que confesar. Levantando manos santas sin ira ni contienda, dice allí. Es decir, eso implica, por la derecha, diametralmente opuesto, levantar manos santas sin ira ni contienda, significa que has liberado todo lo que no es santidad, lo has echado de ti, y has liberado todo lo que es contienda. Porque cuando dice, levanta manos santas sin ira ni contienda, implica que te has desechado de lo contrario a eso, a esos dos ítems. Te has desechado de lo contrario a la santidad y de lo contrario a las contiendas, a la paz, en este caso, las contiendas, ¿no? Te has desechado de eso. Y cuando lo haces, es cuando pones tus manos sobre el sacrificio de Mashiach. Y tenemos sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Ok? O sea, la figura está, el mandamiento está, de mucha gente, ay, o sea, que hoy tenemos que sacrificar animales. No, ya está sacrificado. Así, yo le respondo así. No, que hoy tenemos que, no, ya está sacrificado el animal. Falta es ponerle las manos encima. Y ya el sumo sacerdote ya llevó la sangre. Y todo. Lo que está haciendo falta es que Dios nos espera a nosotros, nada más, para que se cumpla el circuito organizado por el mandamiento. Fíjate tú. Eso es una forma de responderle a estas personas, que entonces, yo me he topado varias veces con esta lógica, ¿no? Que le aplican. Ah, o sea, entonces, ¿por qué hoy no matan? ¿Hoy por qué no sacrifican? ¿Hoy por qué no? No, es que ya eso está. Nosotros somos los que estamos cortos a veces, pero ya eso está. Dice allá que es la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, ¿ok? Que él está sentado en el trono de la majestad en las alturas, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados. Entonces, ¿por qué algunas personas creen que con esa lógica inversa nos van a decir a nosotros que entonces estamos actuando como acomodaticiamente? Comodaticiamente, porque unos sí y otros no. No, no, es que todo eso lo estamos haciendo. Solo que algunas categorías y conceptos han evolucionado, ¿ok? O han adquirido un nivel superior de comprensión, como este de no pondrás voz a la boiquetrilla. Hoy no tenemos bueyes, sí, pero tiene un principio activo allí, el principio activo de la sostenibilidad, del compadecerse con el que está haciendo un trabajo, del hacerse socio. El apóstol Pablo decía, el que sea instruido, haga toda, participe toda cosa buena al que le instruye. Eso implica cualquier cosa buena. Oye, que me fue bien en el trabajo. Ah, qué chévere, me alegro. No todo es plata, no todo es la avaricia, no todo es la, ese tema de acumulación de riqueza monetaria. Hombre, que me voy a casar, qué chévere, me alegro. Eso es participar de toda cosa buena. Que nació mi hijo, hombre, excelente, me alegro, hermano. Eso es el aprecio, ¿no? Toda cosa buena, no es, dice, no de todo dinero, toda cosa buena. De eso se trata, ¿no? Bien, miren esto. Entonces, como bien he señalado en otras ocasiones, las mitzvot, en general, las ordenanzas, se pueden subclasificar a su vez en Mishpatim y Jukim, aunque también pueden contener eduyots o testimonios. Vamos a ver este ejemplo del Salmo 81. Dice, Acuérdense, de Hodesh no significa mes. O sea, concretamente, Hodesh significa luna de cuarto creciente, o luna nueva. Pero para que no nos confundamos con nuestro concepto de luna nueva, por eso he puesto aquí luna cuarto creciente. Bastaría decir luna nueva, pero en castellano entendemos otra cosa como luna nueva. Toquen el shofar en la luna cuarto creciente, en el día escondido de nuestra celebración, porque es Juk, una norma infaltable, una norma infaltable, que contiene una promesa. Es Juk para Israel. Es un Mishpat para el Elohim de Yaacov. ¿Ok? Es decir, que esto está al servicio del Dios de Yaacov. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en Yom Trová se anuncia la venida de Mashiach triunfante. Así que tocar el shofar es un Mishpat que está al servicio del Dios de Yaacov. Que pueda que para ti no tenga utilidad. Bueno, pero es que no importa. Eso es útil para Dios. No tiene que ser todo centrado en ti. No te creas el centro de todo tampoco. ¿Ok? Para que veamos las dimensiones de la Torah. Porque a veces creemos que Dios todo lo dijo como con relación a nosotros. ¿Verdad? Y nos creemos todavía como el centro de todo. Y no. Es que hay cosas que Dios dispuso para él. Como lo que veíamos ahorita. No dejarás al colgado. Más que estarse ocupando del que iba a morir allí. Se estaba ocupando de él. Ese es un Mishpat para él. Para el Dios de Yaacov. Es un testimonio. Edut lo puso en Yosef. Con Yosef. Cuando él salió contra o sobre la tierra de Mitzrayim. Acuérdense que cuando Yosef salió por la tierra de Mitzrayim. O sobre la tierra de Mitzrayim. Se tocó shofar y se dobló toda rodilla. Delante de él. Se dijo Abrech. Y toda rodilla se dobló delante de Yosef. Y toda lengua confesó que Yosef era el vicefaraón. Eso no se parece mucho cuando dice. Para que toda rodilla se doble. Y toda lengua confiese que Yehoshua es el Señor. Ah, entonces eso también se va a anunciar con voz de shofar. Porque se tocará el shofar. ¿Verdad? El shofar postrero. Y los muertos serán resultado. Y todo lo demás. Que será el pueblo que Dios ha creado. Para que le adore. Este pueblo crearé para mí. Mis alabanzas publicará. Y para que sea pueblo. Él tiene que estar vivo. Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y para que esté vivo implica que resuciten y sean vivificados para que vivan eternamente. Y para que eso exista, Dios tiene que existir. Punto. Así que una de las pruebas de la existencia de Dios va a ser su pueblo resucitado y transformado. Y eso es lo que nunca debemos perder de vista. Bien, Javerín. Con esto hemos llegado a esta introducción de panorama. Y vamos a analizar ahora a continuación. Les voy a compartir una pantalla. En lo que se encuentra detallado. En lo que se encuentra detallado. Es una página de internet muy interesante. Se dedicó exclusivamente a publicar en orden los mandamientos conforme los ordenó Maimonides. ¿Ok? Eso va a ser importante pues para que tengamos allí esa orden nada más. Pero la reflexión y la crítica la vamos a hacer desde el Evangelio. Si tienen alguna pregunta que quieran realizar mientras tanto, con mucho gusto la podemos realizar. Y voy a compartir la página que ya les había dicho. Permítanme un segundo. Para que veamos ese contenido. Aquí está. Ahora sí. Vamos a compartir la pantalla. Aquí va. Repito. Esta es una página específica. Ocupada. Y de la publicación de las 613 mitzvot. Ya se dan cuenta. El portal de Daat, Limudel, Yadud, Verruach. Portal de los mandamientos. Sefer HaMitzvot LeRambam. El texto de los mandamientos según Rambam. O de Rambam. O de Maimonides. Estos son los mandamientos llamados As. A ver. Vamos a explicar un poco esto. Los 613 mitzvot están divididos en dos grupos. 365 que son de no Aras. Y 248 de Aras. Cuando se dice Aras es un tecnicismo simplemente para referirse a todo aquello que implica una actividad imperativa. Que tienes que hacer. Que no puedes dejar de hacer. Y cuando dicen no Aras o Lotase. Significa no vas a cometer esto. Pero no todo es obra. A veces con cuestiones de pensamiento, de palabra, etc. ¿Ok? Así que la primera mitzvah con la que empieza Maimonides se dan cuenta. Esto es todo lo que se comenta sobre la primera mitzvah. Y la primera mitzvah que él enumera aquí es esta. Que creamos. ¿De acuerdo? Dice aquí. Es una ordenanza que hemos recibido para que seamos fieles o que seamos fidelidad por Dios. Y es que creamos que hay un Dios superior y una razón y una causa última que opera en todas las cosas que se hallan en la creación. Y la fuente es cuando dice yo soy Hashem tu Dios. Entonces esto coincide con el Evangelio cuando él dice es que el primer mandamiento de todos dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Fíjate tú. Y eso no es ni el primero de los diez ni es el primero del libro de Génesis. Salen de Deuteronomio 6.4 con el Shema de Israel. Y esto pues la fuente de esta mitzvah según Maimonides es en Éxodo capítulo 20 versículo 2 y Deuteronomio 5.6. ¿Ok? Yo soy Hashem tu Dios. Aquí tenemos que sacudir y desempolvar lo que hemos hablado muchas veces sobre lo que es el verbo exhibir fidelidad, que es lo que muchos han llamado creer. Y ahí se desarrolla toda una discusión. ¿Es el hombre el que cree o es Dios el que es fiel? ¿Cuál de las dos? ¿De dónde surge el que se concrete esa comunión del hombre con Dios? ¿Será que el hombre es capaz de comunicarse y hacer comunión con Dios? ¿Verdad? Yo creo que todos sabemos la respuesta. No. Es Dios el que se le apareció a Abraham y le dijo, vete. Vete a pesar de ti. Es el que se le apareció a Noaj. Siempre es Dios el que aparece en la Escritura manifestándose al ser humano. El ser humano sigue su curso como una bestia del campo. ¿Verdad? Nacido para presa y destrucción animal y racional. Y es Dios el que se aparece contra y a pesar de su mundo, como dice el apóstol Pablo. Oye, tú contra naturaleza fuiste injertado acá. Entonces Dios a sí mismo contra naturaleza, contra naturaleza humana, se aparece. Y le dice, yo soy Hashem tu Dios. Y eso no espera a él a que tú decidas si sí o si no. No, es que el hombre no es capaz de decidir. Yo creo que los que hemos tenido esta experiencia con el Señor sabemos que no queda ni un segundo de tiempo para tú hacer raciocinio alguno cuando Dios se te aparece. Así como se le apareció a Joshua a Pablo. ¿Será que Pablo le dijo, bueno, Señor, déjame pensarlo, a ver si tú eres el Mesías o no? No, dijo, Señor, ¿qué haré? Y tranquilo, entra que se te dirá lo que tienes que hacer. Oye, más imperativo no puede ser eso. Así que, ¿cuál libre albedrío? Que es una de las grandes discusiones, fíjense ustedes. Y estamos hablando del primer mandamiento y terminamos hablando enseguida del libre albedrío. No hay libre albedrío, porque es Dios el que se manifiesta contra naturaleza, contra toda lógica y expectativa y aún conveniencia humana. Y dice, yo soy Hashem, tu Dios. Yo soy tu dueño. No, que como dijeron los judíos en su momento, los líderes judíos en su momento, ¿no? No, que nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Sigue creyendo. Eso es lo peor, que no lo has sabido toda la vida y no lo sabes. Ah, el que es vencido por alguien se hace esclavo de aquel que lo venció. Ustedes son esclavos de vuestro padre, el diablo. No se han dado cuenta. Así que cuando Dios dice, yo soy Hashem, tu Dios, vino a libertarte en primer lugar. El apóstol Pablo desarrolló esta idea en Romanos capítulo 6, cuando dice, oye, tú eras esclavo, eras esclavo del pecado. Y ahora, siendo libertado, has sido hecho siervo de la justicia. Has sido hecho. Eso es voz pasiva. Ahí no dice, tú con tu lógica te has convertido. ¿Ya? O Dios te agradece de que le hayas aceptado. No, no, no. Tú has sido hecho. Eso se llama voz pasiva. Y en la voz pasiva, en este caso, nosotros somos los que recibimos la acción. En este caso, Dios es el que te ha librado, o es que tú te libraste solo. Es que no podías librarte solo. Es que por ahí hay que empezar a destruir este tema libre albedrío. Bueno, tú decidiste soltarte el pecado. Sí. No se necesitó que se te derramara el Ruach HaKodesh para eso, ¿verdad? ¿Ya? Como dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Oye, ¿ustedes recibieron Ruach HaKodesh por mucha Torah? ¿Por mucha Torah, por mucha obra y mucho mérito? ¿O fue porque se les dio el que escuchasen? ¿Se les concedió oír? ¿Por cuál de las dos? A ver, toda la vida viniendo, observando con mitzvah, mitzvot y obras y todo. Y resulta que antes no habías recibido nada. ¿Por qué lo recibiste? Por mérito. Seguro. ¿Será que es por mérito? ¿Y por qué los otros que son mejores que tú no lo han recibido? ¿Por qué será? ¿O es que tú eres mejor que ellos? Entonces decía yo un amigo, un hermano esta mañana, dice, mira, es que si tú no dejas que es libre la elección de Dios, la que marca la diferencia aquí, igual termina siendo discriminatorio tú. Porque no podrías evitar pensar que es el hombre el que más sabio que otro, que sí captó y sí se conectó. Entonces es un asunto de cerebro humano. Uno más capacitado que otro, o peor, en términos darwinianos, uno más evolucionado que otro. Entonces los más evolucionados aprueban a Dios y los menos evolucionados no. Y eso suena igual de humillante. ¿Cierto? A algunas personas les choca, ah, ¿qué entonces a ti que te escogió Dios? No es que me escogió, no porque sea mejor. Es para mostrar en mí su poder, que es diferente. Y porque yo era lo más vil y menospreciado del mundo. Lo más insensato, lo más bruto. Y de eso era el escogido para avergonzar a los sabios de este mundo. O sea, a los que se creen algo. Entonces, definitivamente cuando dice, yo soy Hashem tu Dios, está hablando un lenguaje muy posesivo, por mucho que al hombre no le guste. Y esto, repito, los que hemos tenido la experiencia con el Señor, esa experiencia personal que yo creo que debe impactar a cada persona, de verdad. Uno sabe que no tiene tiempo para pensar. Uno siente esa sensación de que como te muevas te atravieso. Así como el monte Sinaí, que Dios se manifestó y puso un límite ahí. Todo animal u hombre que se atraviese, que viole el límite, va a ser atravesado. Sea hombre o sea bestia, será atravesado. Así, como que ni te muevas. ¿Qué capacidad de decisión vas a tener allí? ¿Verdad? Entonces hay gente que se burla con ejemplos ilógicos, ¿no? Ah, que entonces yo decido si tumbo el vaso. Entonces eso es voluntario. Hombre, ¿sabes que sí? Porque Dios decidirá si ese vaso se parte o no se parte, aunque tú lo estrellas contra el piso. Lo que pasa es que tú te confías en tu lógica de que si lo ves partirse es porque tú decidiste que se partiera. Sigue creyendo. ¿Ok? Sigue creyendo. Ah, que yo decido si salgo o no salgo. No, tú decides nada. Porque Dios primero te tiene que permitir la vida para que tú pienses algo. O sea, no te creas nada. Mírenlo, aquí en Colombia tenemos el caso de uno de los guerrilleros desmovilizados. Y ellos en su arrogancia que no pedían perdón ni sentían remordimiento ni nada. Y estaban haciendo campañas a presidencia y ya se tuvieron que retirar. Le dio casi un infarto al candidato de ellos y ya se retiraron. Y había montado campaña y publicidad y discurso en plaza pública y todo. Deja lo que haga. Que en su lógica cree que va a resultarle. Y no. Ya no. Entonces, el hombre se concede a sí mismo unos grados de libre albedrío que él cree que las cosas pasan porque él se las propone. Y resulta que está ignorando que es Dios el que ha permitido o el que ha conseguido que ocurran. ¿Ok? Y ahí es donde más hay que tener miedo. Todavía. Temor. Porque si tú sabes que estás haciendo una contra... una violación a una mitzvah y ves que no te pasa nada y no recibes ningún tipo de reprensión ni nada. Oye, entonces tu castigo se está acumulando para el día del juicio. Hay hacer el lloro y el crujir de dientes. Entonces, la actitud del ser humano es arrogante y no quiere saber nada del yo soy Hashem tu Dios. Esa es la primera mitzvah. Que exhibamos esa fidelidad. Entonces, fíjate tú. ¿Cómo le vas a ordenar todo eso a alguien? No. No puedes. Oye, yo te ordeno incrédulo. Hashem es tu Dios. Cree en Dios. ¿Cómo le vas a ordenar eso a él? Así que esto ya es una mitzvah que trasciende a una simple orden. Esto es una mitzvah que es una competencia divina. ¿De acuerdo? Es una competencia divina. ¿Ya? Y que a Dios le atañe designarlo. Por eso, insisto, cuando dice yo soy Hashem tu Dios, tú te tienes que preguntar ¿Esa mitzvah depende de mí? Hombre, no. De mí no ha dependido. Ha dependido de él porque él es el que se apareció en mi vida. Yo no sabía. Yo estaba como una bestia irracional delante de él. Entonces, para que comprendamos que cuando dice no, que hay que creer en Dios o exhibir fidelidad por Dios, eso no te compete a ti. ¿Ok? O sea, de ti no van a ser. Esto es un hock. Esto más, es una mitzvah que tiene un nivel hock. Porque esto es una promesa de Dios. El hombre, le vas a decir al incrédulo, oye, que tienes que creer en Dios. No, no me da la gana. Ah, estás violando un mandamiento. Nada. No va a depender de eso. Esto es un hock para Israel. Aquí me han preguntado ahora aparte de que si estamos obligados a la tzvila. A ver, en la Torah no hay un mandamiento para hacer tzvila con relación a como lo hacemos hoy. Lo que tenemos que llegar a discutir después, eso vamos a hacer en su momento, es considerar lo que ha pronunciado el Evangelio al respecto. ¿Ok? Así que, pues siendo, es una mitzvah de los apóstoles, ¿no? De Mashiach, en este caso. Hombre, tienes que hacer la inmersión. ¿Por qué no? Sería la pregunta. ¿Por qué no? Es la pregunta que hay que hacer. ¿Ok? De que hay la obligación, la hay. Que hay excepciones, sí las hay también. El que murió al lado de Jesús no se alcanzó a sumergir en las aguas. No alcanzaron ni siquiera a echar el agua en la cara. ¿Ok? Y eso no lo hace entonces, ay, que él vio los mandamientos. Es que tenemos que dejarnos esa actitud mental de que, de andar buscando en qué violamos los mandamientos para sentirnos culpables. Yo no sé por qué existe esa dinámica. Oye, si te equivocaste, ah, bueno, estaba equivocado, lo voy a corregir. pero entonces, a veces yo detecto, leo, tengo esa sensación de que la gente anda buscando como que en qué falla como para sentirse culpable. Me parece extraño eso. ¿Verdad? Hay gente que tiene mucho miedo, ay, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios y entonces tengo miedo. ¿Pero miedo de qué? Si te equivocaste, lo corriges. O sea, ya, el niño se camina y se cae y él no se cuestiona por qué me caí. No, se levanta enseguida. O sea, hay que dejarnos esa actitud que yo, la lectura que hago de ese tipo de actitudes como legalista. O sea, los mandamientos no es para que tú te atoyes ahí, ay, es que lo violé y ahora en qué más estaré violando y si será que es la voluntad de Dios. No, no, haga, eche para adelante. Lo que aquí cuenta por encima de todo es, como dice el Señor, él juzgará las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Ok? Y si te equivocaste o no sabías, listo, no hay problema, no vas a perder la salvación, pero no te vas a quedar sinvergüenciando con eso. Tienes que mejorar. Te caíste, vuelve a caminar otra vez porque los niños se caen y aún de adulto no falta el que se caiga. Pero ya si alguien se cae de adulto es porque tiene un problema en su aparato, ¿cómo te diría yo? De caminar, ¿no? O sea, el oído, o sea, los triglicéridos, un problema del aparato nervioso central, el sistema nervioso. Algo hay, ya es un daño. Ya es un daño. No es normal que un adulto se ande cayendo. Ya tiene un problema de columna, un problema de hueso, qué sé yo. Son problemas. Pero al niño tú no lo vives juzgando que tiene un problema. ¿Verdad? Él se cae porque está en su proceso de crecimiento y eso no es ni para justificar al que se cae ni nada, para nada. Simplemente, como dice en Escritura, ser pacientes los unos para con otros. Ya, el problema, vaya avanzando, con calma, no tenga miedo. Entonces, hay gente que dice, no, entonces yo mejor no hago los mandamientos porque después peco y después Dios me castigo. ¿Y qué crees que si lo dejas de hacer Dios no te va a castigar igual? Por eso es que dice Pablo en Romanos, antes de que viniese la Torah ya había pecado en el mundo. No creas que el pecado es la violación de la Escritura solamente. Sí, por allá dice toda violación del mandamiento de la Torah es pecado. Sí, eso es cierto. Pero es que no solamente eso es pecado. Y aún, no habiendo Torah en el mundo, ya había pecado en el mundo. Igual la gente moría. Entonces, ¿con base en qué moría la gente? Que a Dios le daba la gana de matarlos y ya. No, nadie se va a este mundo sin haber recibido su juicio y su medida. Eso es todo. Entonces, quitemos esas ideas, esas lógicas extrañas, como que entonces si vio lo pierdo la salvación, no tiene nada que ver, estás creciendo. Dice, crecer en la gracia de nuestro Señor Yeshua Mashiach. Y como todo crecimiento implica una conquista de habilidades, como todo niño, apenas empieza a dar unos pasos tortuosos allí, dudoso, vacilante, se apoya a la pared, luego ya va caminando sin apoyarse, ya luego puede correr, ya luego salta, se tira, termina haciendo gimnasia. Oye, son conquistas de habilidades. Por eso yo le he dicho en última instancia que una mitzvah es una competencia. tú vas conquistando competencias espirituales y prácticas. Esa destreza mental para ir discerniendo y ir haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Y mientras un gimnasta entrena, también se equivoca y vuelve y ensaya. O sea, él no se fija en que por qué me equivoqué o en qué más me estaré equivocando. No. Él tiene un objetivo claro y se ejercita en pro de ese objetivo. A medida que Dios te vaya mostrando mandamientos, lo que tú tienes que hacer es ya, bueno, hoy me enteré que esto estaba mal. Listo, arranco, entonces hacer lo correcto. Y ya. No caer en esa cuestión como existencial allí de que ahora me está yendo mal es por esto. Ey, si ya te diste cuenta, corrígelo y avanza. ¿Ok? Entonces, bueno, hoy vamos a ver ese primer mandamiento que nos ha dado mucho que hablar y yo sé que va a generar muchas discusiones. Así que ya con esto nos vamos a despedir. Espero que haya sido claro, Javerín, esta introducción, este panorama y poco a poco, así como hemos estudiado hoy el primero que nos abre todo un espectro, así vamos a seguir estudiando pues todos los demás. ¿Ok? Gracias a todos por su atención y que tengan un Shabbat Shalom muy grande. Hasta la próxima. Later out. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!